¡Qué maravilla! ¿Y el horóscopo, Pedrito, de qué viene? Salud y bienestar. Y muy importante, güey, la salud y el bienestar es lejos lo más importante en la vida. Partamos, quisimos hacer otro método. Vamos a hacerlo con papelitos que van a ir saliendo al azar. ¡Ojo! Ya no vamos a ir en el orden de Aristóbulo, sino que va a ir saliendo al azar. El horóscopo, ¿qué? El primero es Leo, 23 de julio al 22 de agosto, Elemento Fuego. El 10 de espada. Quizás pasó algún momento duro durante la semana, quizás se corrió el velo de la realidad más oscura. Pero hoy día lunes ya llegamos hasta lo más profundo. Así que el fin de las dificultades se anuncia para este principio de semana para Leo. No se preocupe, no hay nada que dura para siempre, ni la oscuridad, ni tampoco la luz. Es un juego. Así que vamos con un consejo para Leo. Ustedes, Leo, nunca terminan de iluminar el mundo. Así que si ha tenido unos días oscuros, no se preocupe, su verdadera esencia es luz. Así es, Leo. Así que toma conciencia de tu respiración, respira profundamente y entra en el aquile a la hora. Qué lindo, manchita. Otro signo. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio, Elemento Agua. Bueno, los cánceres están de cumpleaños. Felicitaciones a los que hoy día cumplen años. Y la carta es la fuerza. Mira qué lindo. Buenísima carta. Domar las emociones para que todas las relaciones personales estén siempre hermónicas. Porque si uno no domina sus emociones, de repente el león se arranca y ¡ra! Le pega el mordisco. No, siempre es mejor mantener las emociones tranquilas. Consejo para cáncer. Festeje, festeje y no deje de festejar la vida. Porque qué cosa más linda es haber nacido en este mundo y poder conocer toda su belleza. Así es mi Pedrito. Y la belleza se conoce pasando tiempo al aire libre, pisando el pasto, tomando contacto con los aromas de la naturaleza. Así es, panchita. Vamos al siguiente signo, es Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, Elemento Aire. El carro para Libra, al fin Libra va a encontrar el equilibrio porque siempre están en esa balanza y les cuesta tanto tomar decisiones. Con el carro usted avanza hacia donde usted quiere ir y llega a la meta que usted ha señalado. Así que Libra, tranquilo, maneje ese mundo de las emociones, maneje su voluntad con estas cuerdas del carro y va a llegar a la meta feliz. Consejo para Libra. El equilibrio, la belleza, la fealdad de la mente son dones que Dios le dio. Úselo, porque a veces la mente tiene que estar un poquito fría para recibir las canalizaciones divinas. Y la belleza y el equilibrio son parte de su existencia. Así es, y la belleza y el equilibrio es tomar conciencia y conexión con tu cuerpo Libra. Así que vamos al segundo signo, es Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, Elemento Tierra. Capricornio, ¿no es cierto? Capricornio, sí, Pedrito. Bueno, este es uno de los símbolos del Capricornio. El macho cabrío. Capricornio, que es representado por la imagen del macho cabrío, le sale hoy día la carta 15, que significa que quizás se le pasó la mano, quizás estuvo un poquito mal genio, quizás se sintió un poco atacado, pero no importa, somos humanos y no sabemos entender. Vaya, pida disculpas, un abrazo y todo se va a solucionar. Bueno, consejo para Capricornio, hoy Saturno está muy bien aspectado, su regente, por lo tanto, no se preocupe, todo se va a solucionar, todos los nudos se van a desatar y finalmente la claridad va a volver a su mente. Así es Capricornio, y toma caminos saludables también para ti, porque eso te va a ayudar muchísimo. Este es el tarot de bienestar y salud. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo, Elemento Agua. Está rico el teclú, no, teclú, que te superemos, no, teclú, perdón. Somos humanos. Ya, ¿qué signo toca? Pisces. Pisces. Bueno, Pisces, hoy día en las de espadas, tiene salud y bienestar, una mente brillante, una mente lúcida, una mente transparente. Así que es un gran momento para usted, porque va a estar relajado, va a estar feliz, va a estar contento, y por supuesto, eso va a influir en su bienestar y en su salud. Consejo para Pisces, nada de drama este comienzo de semana. Todo tiene un sentido, todo tiene un profundo sentido, incluso hasta los errores tiene sentido, así que nada de drama. Así es, y conéctate en la mañana, sobre todo en la mañana, lo primero que tendrías que hacer es conectarte con la naturaleza, caminar en la naturaleza, respirar aire. Vamos al siguiente signo, Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, elemento fuego. Sagitario, el 3 de basto, ¿qué significa el 3 de basto? El 3 de basto significa que vamos a expandir las fronteras, vamos a ir mucho más allá de nuestras capacidades. Eso nos va a permitir a nuestro cuerpo y a nuestra mente sentirnos mejores que no estar tan encerrados, tan limitados. Es momento de mirar la naturaleza, con eso el cuerpo se sana y también la mente. Consejo, Sagitario. Ustedes tienen un humor maravilloso, envidiable, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Sagitario tiene una talla, una broma y todo se alivia. Fantástico, no pierda nunca su humor. Así es, y conéctate con el sol, Sagitario. El sol es tu fuego, tú eres elemento fuego, así que el sol le hace sumamente bien a los Sagitarios. Mi hijo también soy ascendente Sagitario. A este frío, Panchita, qué mejor que un tecito club. Oh, exquisito. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, elemento tierra. Vamos a dejarlo afuera ya. ¿Ha visto el placer que se siente tomar tecito en la tarde? Como que uno se calma. Para Virgo, el papa. Eso significa que Virgo está en este momento pasando un momento de gran inspiración y está recibiendo muchas ideas desde lo celestial. Es buen momento para hacerle caso a sus sueños, para recibir canalizaciones, para muchas cosas que sirven para la vida espiritual, para la salud, para el relajo del cuerpo y de la mente. Consejo para Virgo, no se complique, somos humanos. A veces uno se equivoca. Eso es parte del aprendizaje de la vida. Ah, sí, y conéctate también con tu cuerpo. Es rico hacer yoga, caminar, deporte, sobre todo deporte. Así es, Panchita. Ah, vamos al siguiente signo. Acuario, 20 de enero al 18 de febrero, elemento aire. El 4 de copa, qué linda carta. Es el momento de ir hacia el mundo interior y pensar en sus emociones. Para tener bienestar y salud hay que tener tranquilidad, hay que tener paz en las emociones. Así que Acuario, vaya a ese mundo interior, respire y disfrute de cada una de las emociones que está teniendo. Consejo para Acuario, es una gran, gran tarde. Es un gran momento. Ustedes están siendo inspirados por muchas energías positivas que les van a dar a ustedes paz, amor, tranquilidad. Conéctate con la montaña, anda a caminar a los cerros, conéctate con esa paz interiores. Hace tan bien, fíjese que el fin de semana fui a caminar al cerro con mis perritos. Oye, me senté debajo de un arbolito. Tuve una paz, ayuda muchísimo, así que te lo recomiendo. Tauro, 20 de abril al 20 de mayo, elemento tierra. El rey de basto. Están en un momento glorioso. Los Tauro quizás hacía mucho tiempo que no estaban tan conectados, tan contentos. Así que a disfrutar del bienestar, de la salud, de un cuerpo sano, de una mente transparente. Consejo para Tauro. Flexibilidad. A veces las cosas no salen como usted quiere, pero como salen también están perfectas. Disfrute de todo lo que la vida le regala. ¿Sabe qué? Justamente este fin de semana, yo que soy Tauro, agradecí mucho la salud. Porque la verdad que somos personas privilegiadas, que nunca hemos tenido un mayor problema. Y realmente pasamos por la vida sin tomarlo en cuenta. Entonces, me sentí tan inmensamente agradecida por la salud, mi Pedrito. Es verdad, Panchita. Arias, 21 de marzo al 19 de abril, elemento fuego. El dos de oro. Hay que jugar, jugar, jugar en la vida. Porque a veces las cosas van para un lado, después van para el otro. Y Arias tiene que ir siguiendo ese ritmo lúdico de la vida. Es un muy gran momento cuando uno aprende a no ser tan rígido, a no ser tan exigente y poder aceptar los vaivenes de la vida. Consejo de Arias. Evite los dolores de cabeza. Respire. Aprenda las técnicas de respiración del yoga. Porque sirven para relajarse, para un mayor bienestar y una mayor salud. Así, ya lo sabes, aprovecha, Arias, tu fuego interno. Conéctate con ese fuego que te hace tan poderoso. Vamos al siguiente signo. Es Géminis, 21 de mayo al 20 de junio, elemento aire. La justicia, fantástico. La justicia que trae bienestar y salud. ¿Qué significa justicia? Estar en equilibrio. Es tener todos los órganos ordenaditos, todos los órganos desinflamados. Para eso, también usted tiene que cuidar un poquito su dieta y pensar en lo que le hace bien. Escuche su cuerpo. Perfectamente. Así que ya lo sabes. Escucha tu cuerpo. ¿Y el consejo, Pedrito? Sí, el consejo. Ustedes son personas muy inteligentes, muy brillantes, lúcidas. Y mi consejo es, tome todos los dones que la vida le dio. Uno por uno, vaya tomando todos esos dones y póngalos en práctica. Por algo, al nacer, le dieron ese paquetito lleno de dones. Sí, exacto. Y para también conectarte mejor con los dones, hidrátate. Toma mucha agua, Gémenis. Mira que la hidratación en el cuerpo te ayuda a todo, incluso a los sentimientos y pensamientos. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre, elemento agua. Escorpión, el 2 de basto. ¿Qué significan los de basto? Si usted va a algún lugar y quiere lograr algún objetivo, lo mejor es ver quién estuvo antes en ese lugar. Honrar a los que hicieron ese emprendimiento que usted quiere hacer, esa conquista de amor que usted quiere hacer, esa dieta que usted quiere hacer para su cuerpo. Vea quién es la hicieron antes y cuáles fueron sus beneficios. Consejo. El consejo es la intensidad de escorpión lo ayuda a vivir mejor, con más salud, con más bienestar. Porque cuando uno hace las cosas intensamente, resultan siempre mejores.